¡Hijo! ¡Asecino! Ahí se va. ¡Volvá a la cárcel! ¡Le va a pasar! ¡A donde vayan los iremos a buscar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Hijo puto! ¡Volvá a la cárcel! ¡Asecino! ¡Volvá a la cárcel! ¡Volvá a la cárcel! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Vamos! ¡30.000 desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presente!